Con el propósito de beneficiar a los adultos mayores a 60 años, la primera dama del municipio, Lili Campos de Flores, entregó tarjetas de INAPAM a más de 80 personas de la tercera edad, en un evento conmemorativo. La presidenta del DIFTAXCO resaltó el apoyo y trabajo con este importante sector, que habrá de permitir a los portadores de este documento niveles de bienestar y alta calidad de vida a los diferentes adultos mayores del municipio tasqueño, presentando descuentos desde transporte público, medicamentos, hasta establecimientos comerciales como zapaterías y ropa. Muy buenos días, un evento conmovedor, un evento muy bonito, quiero decirles que me recibieron maravilloso. Me llevo de aquí besos, abrazos, sonrisas a papachos y eso es lo más bonito que existe en este trabajo. Así es que les entregamos 82 tarjetas de INAPAM que estaban pendientes por entregar y que yo creo que era muy importante hacerlo así, tener el contacto mano a mano y estar con ellos y decirles lo importante que son para la sociedad, para nosotros, para todos. Y también pues les entregamos apoyo alimentario. Hay muchos establecimientos y se están uniendo más. Yo agradezco profundamente la labor que está haciendo Irma Zamora al frente de INAPAM aquí en el municipio y bueno, trabajando por y para ellos, para decirles lo importante que son los beneficios que tienen y que pueden gozar. Y ahí estamos con las manos, ahora sigue con las manos abiertas, con los brazos abiertos, esperándolos para darles toda la información. Recordemos, últimamente hablamos de unidad, yo creo que tenemos que practicarla. Y en el evento del día de hoy se vio claramente eso, se vio unidad, se vio amistad, se vio amor y muchas caritas y corazones contentos. Así es que eso es lo más importante. Lili Campos de Flores, presidente del Liftaxco, exhortó a la ciudadanía a escuchar y atender a los adultos mayores, mientras que la dependencia a su cargo está siempre atenta para brindar los servicios deseados de los adultos mayores, porque su prioridad es que cada día las personas adultas tengan más oportunidades, en especial en materia de salud.